Les damos la bienvenida a Un Mundo en Movimiento. Hoy hablaremos sobre los derechos laborales de los trabajadores migrantes. Y para hablar del tema tenemos a nuestro experto invitado, Pablo Seriani, vicepresidente del Comité de Derechos de Trabajadores Migrantes y sus Familias de las Naciones Unidas. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al hablar de los derechos laborales de los trabajadores migrantes, es muy importante hablar de la existencia de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias. ¿En qué consiste exactamente la Convención y cuáles son los alcances de la misma? Sí, la Convención es el tratado internacional dentro del ámbito de Naciones Unidas que se dirige específicamente al contexto en el que se encuentran muchas veces de manera particular las personas migrantes o las familias migrantes. ¿Qué contempla la Convención acerca del manejo de la protección de los derechos de los migrantes independientemente de su estatus migratorio? Bueno, la Convención protege a todas las personas migrantes y sus familiares independientemente de la condición migratoria en la que se encuentran. Y así es que muchos derechos vinculados a la condición laboral, a las relaciones laborales, a la protección contra toda forma de explotación en el empleo, el debido proceso en casos de expulsión o deportación del país, el acceso a la justicia, el derecho a la unidad familiar, a la reunificación familiar, el derecho de los hijos e hijas de migrantes a la educación, las obligaciones de los Estados para definir políticas migratorias que se aplican a las personas migrantes independientemente de la situación migratoria. Luz Adriana Arenas es una migrante colombiana que se encuentra en Canadá. Ella migró con su familia siendo ya una trabajadora calificada. Quiero preguntarle a Luz Adriana, ¿cómo fue ese proceso de llegada a Canadá con la familia y de acceso a un trabajo tanto para usted como para su esposo? Bueno, buenas tardes. Yo quisiera comenzar contándoles un poco qué se realizó realmente como un proyecto. Fue un proyecto migratorio con el cual decidimos con mi esposo después de habernos casado, buscar una alternativa fuera del país. Verificamos varias posibilidades como Australia, España y Canadá. Y Canadá, Quebec específicamente fue la que nos ofreció como el mejor proyecto. Y fue un proceso duro, pero que realmente fue tomado en familia. Fue una decisión que tomamos nosotros de venir acá, a diferencia de otros migrantes que vienen porque les toca. Yo soy trabajadora social en Colombia y aquí para poder trabajar como trabajadora social debía hacer una maestría o pagar 5 mil dólares para presentar unos exámenes a la orden profesional. Yo tomé la decisión de hacer la maestría porque me daba como un estatus profesional un poco más. Y si en algún momento quisiera devolverme, me ayudaría en algo la maestría. Luego de haberla terminado, pues fue un poco complejo conseguir trabajo. Debí presentar más o menos 80 hojas de vida. Y fue así como encontré el trabajo que tengo ahora como trabajadora social en una institución del gobierno. Pero pues me ha tocado realmente lucharla porque es una competencia. Si estamos donde estamos es porque no lo hemos ganado, no lo hemos luchado. Y porque tenemos las competencias para estar en el lugar donde estamos. Conozcamos ahora la historia de Victoriano Villanueva. Él es un peruano que estuvo por varios lugares del mundo como migrante y ahora está de retorno en su país en Perú. Victoriano, buenas tardes. Y cuéntenos cómo fue el proceso de integrarse laboralmente en esos países en los que estuvo y cuáles fueron los principales retos que usted enfrentó. Yo salí contratado la primera vez a Venezuela. Eso fue en el año 76. Soy egresado del CENAT, un instituto superior técnico que hay en Perú. Yo estudié cuatro especialidades y gracias a eso pude salir a trabajar a Venezuela cuando Venezuela estuvo bien. Tuve una experiencia un poco amarga porque nos llevaron pintándonos, como alguien decía, pintándonos pajaritos. Y en la verdad no fue así. Cuando nos pusimos a reclamar nuestros derechos, hubo deportaciones. Muchas veces tuvimos que escaparnos por la selva, teniendo que prácticamente saltar por encima las víboras para poder llegar a la carretera y escaparnos hacia Caracas. Esa parte de la historia. Después, por correr de tiempo, logramos que otras empresas nos tomen como técnicos porque éramos calificados. Gracias a Dios, en ese tiempo conocí a algunas empresas allá. Me regresaron a mí. Cuando llegué acá, lo busqué a mis compatriotas, me contaron la historia de cómo los habían votado. Así que el inmigrante pasa miles de peripecias y eso lo sabe. Esto me lleva a la siguiente pregunta que le queremos hacer a Pablo y tiene que ver con la serie de derechos que se contemplan en la convención y cuáles de esos derechos para los trabajadores migrantes son frecuentemente los más vulnerados en los países de destino. Varios de los derechos que están en la convención y que vemos desde el comité que son frecuentemente vulnerados tienen que ver con el trabajo. Por un lado, en algunos contextos en particular, con a veces la propia desinformación o el engaño que se le hace a las personas migrantes en las ofertas de trabajo, incluso desde el propio país de origen. Las agencias de reclutamiento, en algunos casos, que funcionan en varias regiones, terminan llevando de manera engañada a las personas migrantes con una promesa de trabajo que luego no es tal o no son las condiciones que les habían prometido en algunos de los casos o en los casos más extremos, esas personas son llevadas de manera engañosa a situaciones de explotación laboral, o incluso de esclavitud moderna. Son tal vez los casos más extremos de esos engaños. Luego, también ya en el país de destino, esas personas trabajadoras muchas veces se enfrentan con diferentes maneras de discriminación. En el acceso a una oportunidad laboral o la discriminación ya en las condiciones de trabajo. A igual trabajo, desigual paga o desiguales condiciones en otros aspectos, o algún tipo de malos tratos en las condiciones laborales. Aún si se trata, en muchos casos, de personas con la debida formación profesional o técnica en su propio país de origen o la formación ya en el país en el cual se encuentran. Otro de los retos que enfrentan los migrantes es aquel que tiene que ver con la estigmatización. Se tiene la falsa idea de que los migrantes laborales llegan al país de destino a ocupar los lugares de trabajo de los nacionales. Esta es una idea que ya sabemos es falsa y es sustentada con estudios que demuestran que los migrantes laborales contribuyen con su mano de obra en estos países. ¿Cuál es su análisis desde el comité, Pablo? Bueno, lamentablemente se ha ido produciendo de manera creciente un proceso de estigmatización de las personas migrantes, de estereotipación, el desempleo, la pobreza, la inseguridad u otro tipo de problemas, a pesar que en la amplísima mayoría de los casos y sin duda de los cuales nosotros tomamos conocimiento, la realidad, los datos que existen no dan cuenta de la vinculación entre la migración y ese tipo de problemas que por lo general son generados a partir de los efectos de determinadas políticas públicas que se adoptan en uno u otro país. Quisiera solamente añadir que para que el proceso de inmigración realmente sea mucho más adaptado o aceptado dentro de los países, es importante que cada país que recibe migrantes haga un proceso de socialización con la población, con sus ciudadanos, con su gente, porque es muy complicado, es muy difícil saber que tenemos que hacer una integración nosotros a una sociedad que ni siquiera sabe el porqué de la inmigración, que no conoce el proceso, que no sabe por qué nosotros llegamos a estos países. Si de pronto el proyecto, las leyes o el proceso de inmigración estuviera un poco más claro, no solo para quienes inmigramos, sino para quienes no reciben, creo que los derechos de pronto serían mucho más aceptados, todo sería mucho más claro y la integración a la sociedad sería mucho más fácil. Pero cuando la sociedad ni siquiera sabe por qué estamos acá, pienso que genera muchos problemas realmente, tanto para nosotros en la integración como para las mismas personas nacionales. Y para terminar, yo quisiera preguntarle a Pablo sobre uno de los retos, tal vez uno de los más importantes que tiene la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares. ¿Hasta el momento, hasta el día de hoy, cuántos países han ratificado la Convención? A pesar que la Convención fue aprobada por unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 26 años después, solo 50 Estados miembros de la ONU han ratificado la Convención, de un total de aproximadamente 195 países. Es decir, estamos hablando de que tres cuartas partes de los Estados miembros de las Naciones Unidas no han ratificado la Convención. Creo que eso dice mucho de la magnitud de los retos que tenemos por delante. Porque en buena medida eso implica que una buena parte de los países en todo el mundo no han querido dar, tal vez, el paso mínimo de compromiso, por lo menos en términos jurídicos, hacia las personas migrantes que están en su territorio o hacia sus emigrantes que están en otros territorios y el compromiso con la comunidad internacional. Estos tratados esperan que, de buena fe, sean ratificados y luego que las políticas sean adaptadas a este tipo de acuerdos. Muchísimas gracias, Pablo Seriani, por haber participado en nuestro programa. Igualmente, muchísimas gracias a todos los migrantes. Nos veremos en un próximo episodio de Un Mundo en Movimiento.